¡Tómela, papi! 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 ¡Tómela! ¡Dé una otra! ¡Dásela! ¡Con caldita, con caldita! Gremios de los taxistas azotado por los delincuentes. En el sector de Patio Bonito, un conductor fue interceptado cuando dejaba un servicio por tres sujetos aparentemente menores de edad, los cuales, sin importar que se encontraba con pasajeros, se abalanzaron sobre el conductor y lo despojaron de sus dispositivos electrónicos y del producido. Cuando las usuarias se estaban bajando del vehículo, el sardino que me atacó se subió por encima de las usuarias y me pegó en la cabeza y en una mano tenía un cuchillo y pues con la otra me estaba pegando, me estaba golpeando. Cuando yo alcancé a cogerle la mano con la que tenía el cuchillo y se la tranqué contra el cabecero de la otra silla del pasajero y pues en esas él me estaba golpeando. Los delincuentes inmediatamente huyeron del sitio, dejando al interior del taxi el arma blanca con la que robaron al conductor. En este tipo de calamidades nadie auxilia, nadie llama. Y las autoridades, cuando se logran localizar, quedan totalmente manicruzados porque la ley no los acobija para hacer un allanamiento. Estos no se percataron que uno de los dispositivos estaba grabando y alertando a sus compañeros lo que ocurría. Sí, fue como se repartieron el botín del taxista en alguna casa de Patio Bonito que utilizaron como refugio. Yo bloqueé la tablet y se la entregué a él. ¿La tablet quedó grabando todo el audio? No queremos más muertos, únicamente cojan el taxímetro, el taxímetro no más. Cojan a las personas que lo están arreglando, metan los presos, es la solución más rápida que hay. Y pues la inseguridad es terrible. Hace muy pocos días a un compañero aquí en este sector, lo cogieron, lo atracaron, le quitaron las dos tablets, los dos celulares. Y pues casi lo apuñalean. El señor que pues muy gentilmente les entregó los objetos y no pues lo matan. Conductores también informaron de una gran movilización programada para el próximo 22 de mayo. Será el último intento de tratar de persuadir al distrito para que desista del nuevo modelo de facturación de los servicios de taxi en Bogotá. Gracias. 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 Gracias.